¡Primero! Partieron. La delantera, Kataribu. Dos cuerpos de ventaja. Segundo, Capitán Planeta. Curva de los 900. Tercero, Tabitavi. Cuarto, Matoncillo. Quinta, Baby Dash. Sexta, Red Atenea. Séptima, Nahola. Girando la curva. Octavo, Isaías. Novena, Gentilosa por los palos. En la última ubicación, Doña Tatiana. El intocable se quedó en el partido. Kataribu mantiene la delantera. Dos cuerpos sobre Capitán Planeta. En los 400, tercera, Baby Dash. Cuarto, Tabitavi. Quinto, por el lado interior, Mike Diamond. Sigue la delantera, Kataribu. Van a enfrentar los últimos 200. Segunda, Baby Dash por el lado interior. Esta comienza a cortar distancia. Baby Dash va pasando. El primer lugar, segunda, Kataribu. Tercero, Capitán Planeta. Cuarto, se va a dedicar Doña Tatiana. Por fuera, Red Atenea. Muy fácil, Baby Dash. Cuatro cuerpos. Aumenta a cinco, Red Atenea. El segundo lugar. Último metro. Si gana, Baby Dash. Segunda, Red Atenea. El tercer lugar. Lo define por fuera, Nahola. Y por el lado interior, Doña Tatiana. Después viene Gentilosa, Kataribu. Mike Diamond, Capitán Planeta. French Tiger, Tabitavi, Isaías. Y Matoncillo en el último. Y Matoncillo en el último. Mantiene la delantera. Dos cuerpos sobre Capitán Planeta. En los 400, tercera, Baby Dash. Cuarto, Tabitavi. Quinto, por el lado interior, Mike Diamond. Sigue la delantera, Kataribu. Van a enfrentar los últimos 200. Segunda, Baby Dash. Por el lado interior. Esta comienza a cortar distancia. Baby Dash va pasando. Primer lugar. Segunda, Kataribu. Tercero, Capitán Planeta. Cuarto, se va a dedicar Doña Tatiana. Por fuera, Red Atenea. Muy fácil, Baby Dash. Cuatro cuerpos. Aumenta a cinco, Red Atenea. Al segundo lugar. Último metro. Si gana, Baby Dash. Segunda, Red Atenea. El tercer lugar lo define por fuera. Anaola y por el lado interior, Doña Tatiana. Después viene Gentilosa, Kataribu. Mike Diamond, Capitán Planeta. French Tiger, Tabitavi, Isaías.